Hola gente, ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo videito para el canal Y esto es que lo peron ver en el título del video Estamos en lo que viene a ser un sorteo de cuentas Y pues la verdad es que mucha gente ya me está viendo un nuevo sorteo Ya que hace mucho tiempo que no hacía uno Y por eso les traigo lo que viene a ser este video Además como ayer sacaron un nuevo DLC Pues básicamente quería traerles lo que viene a ser este sorteo Y antes de iniciar con lo que viene a ser este sorteo Les quería decir que me pueden dejar un like Y suscribirte para más contenido diario de GTA V Online Y al final de escribir vamos a pasar con lo que viene a ser este sorteo Y bueno chicos pues básicamente este sorteo lo que voy a hacer como ya dije Porque hace mucho tiempo no hacía un sorteo Y además de esto básicamente como dije ayer sacaron un nuevo DLC Y por lo que viene a ser una sorpresa por ese nuevo DLC Ya que sé que mucha gente no tiene dinero Para poder comprar lo que viene a ser todo lo del DLC Y pues básicamente les quería entregar una cuenta que está super hackeada Y que básicamente trae mucho nivel y mucho dinero Y ustedes me van a decir el dinero y el nivel que quieran Además de que la cuenta va a tener todo desbloqueado en GTA V ¿Ok? Y ustedes me van a decir cuantas cuentas que está sorteando Pues básicamente como dije es un sorteo especial Por lo cual voy a fortear la cantidad de 10 cuentas ¿Ok? Y pues básicamente para poder ganar alguna de estas cuentas Lo que tienes que hacer es cumplir los requisitos que te voy a decir previamente ¿Ok? Entonces como dije espero ver el apoyo en lo que viene a ser este video Ya que como dije es un sorteo especial Son 10 cuentas y van a tener muchas posibilidades para ganar alguna de estas cuentas Así que como dije espero ver el apoyo de likes en lo que viene a ser este video Y para básicamente yo poder entregar lo que viene a ser los requisitos de estas cuentas El video va a tener que llegar a la cantidad de 500 likes ¿Ok? Chicos yo sé que pueden llegar a esa cantidad y a mucho más Si tan solamente todo el mundo le da like Así que espero ver como dije esos 500 likes en lo que viene a ser el video Para yo poder entregar lo que viene a ser los requisitos de este sorteo ¿Ok? Entonces como dije van a tener muchas posibilidades Y les deseo mucha suerte a todos ustedes Para que puedan conseguir lo que viene a ser todo lo del nuevo DLC Y no es nada que crea vamos a empezar con lo que viene a ser los requisitos El primer requisito y el más importante es ser activo en el canal Y pues básicamente si yo te voy muy activo en el canal Este es como dije el requisito más importante Por lo cual si tu cumples este requisito de seguro vas a ganar alguna de estas cuentas Ok si ves todos los videos si das like Y si compartes este video con tus amigos El segundo requisito es estar suscrito a mi canal y al canal secundario El cual lo van a tener en la descripción como tanto los demás requisitos El tercer requisito es dejar un like en este video Y en el video que van a tener en la descripción Y básicamente quiero ver el apoyo de like en lo que viene a ser los dos videos El cuarto requisito es seguirme en Twitter El cual también lo van a tener en la descripción Y el quinto requisito es compartir este video con tus amigos ¿Ok? Entonces como dije son unos requisitos que son muy sencillos Que todo el mundo puede cumplir Así que espero que los cumplan ¿Ok? Si tu no cumples alguno de estos requisitos Vas a quedar completamente descalificado del fuerte ¿Ok? Entonces como ya dije 500 likes para poder dar lo que viene a ser los resultados Y pues básicamente también tienes que dejar tu ID en los comentarios O alguna cosa para poderte contactar si tu eres el ganador De lo que viene a ser dichas cuentas ¿Ok? Entonces espero que te guste este video Como dije espero que puedas reventar ese botón de like Recuerda suscribirte para más contenido como este Y que al final de suscribirte yo me despido Y nos vemos en el próximo videito Chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!